¿Qué no haríamos por mamá? Hemos bailado, recitado poemas, cocinado y hecho cosas divertidas para sorprenderla. Porque ella se lo merece todo, ¿verdad? Por eso este año dale el mejor regalo, cuidar su salud. Evita las reuniones familiares y no la expongas al contagio por COVID. Mucho menos en su día. Este domingo 9 de mayo, ponga el hombro por mamá y quédate en casa. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.